El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió investigar los contratos otorgados a la empresa legada a la familia del ex mandatario Enrique Peña Nieto, a la cual presuntamente benefició por 12 mil millones de pesos, durante su sexenio. Hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido. Hay que revisarlo, hay que verlo, y ver en la administración actual han recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, licitaciones, indicó. López Obrador en su conferencia de prensa matutina aseguró que en su administración se está combatiendo la corrupción, y dijo que en las anteriores gobiernos, imperaba la corrupción por todos lados. Yo lo que les puedo comentar es que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está barriendo, se está limpiando el gobierno, se está poniendo bastante cloro, jabón desinfectante, limpiando, limpiando, pero era mucho en todo, era mucho. Imperaba la corrupción, en todos los campos, por eso ante esta labor tenemos que ofrecer disculpas por las molestias que causa el combate a la corrupción. Ante este hecho reiteró que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción, que lleva algún tiempo limpiar, sin embargo, subrayó, en su gobierno se acabaron los abusos. De acuerdo con un reportaje publicado por El Universal, una empresa fundada por la familia del ex presidente Peña Nieto fue beneficiada otorgándole contratos millonarios por más de 12 mil millones de pesos durante su sexenio. A través de la filial Baxter International Incorporated, el emporio farmacéutico fue favorecido por más de 20 años con contratos de diversas dependencias a nivel federal y estatal del sector salud. El negocio de origen familiar de plástico estéril, Plastiestéril Sociedad Anónima de CV, fue fundada en 1991 en Atlacomulco, Estado de México, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío, su hermano y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Náeme, de acuerdo con la investigación. Los números indicarían que el negocio familiar fue beneficiado con más de 12 mil 170 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto, de 2012 a 2018, por contratos otorgados a Baxter International Incorporated. A la fecha, la empresa de la familia de Peña Nieto cuenta con 52 movimientos registrados ante el Registro Público de Comercio del Estado de México. Ninguno de estos movimientos manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas. Un cambio de accionista tendría que haber quedado asentado, sentado.